Yo me vuelvo loco, 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 por su amor. Me incomodan, me incomodan. Estoy harta, estoy harta. Tú y tú, déjenme en paz. Me estoy harta, ¿no entienden? Estoy cansada. Déjenme, por favor. Ven, ven, ven. Ya hablé con Eva. Nos vamos a ver mañana, después del cumpleaños de mi nieta. ¿Mañana? Sí, sí. Sí, tiene que ser mañana. No hay marcha atrás, hija. Tú no los ves en este momento, pero yo sí me están presionando, hija. ¡Me están presionando! Tiene que haber otra solución. No la hay. No la hay. Entonces es verdad. Es verdad. Sí, es verdad. Pero no digas nada, por favor, ¿sí? Yo te prometo que voy a traer de regreso a tu padre. Mira, no me importa cómo te llames, ni lo que hayas hecho, ni nada. Para mí tú eres una gran mujer. Ay, mamá. Gracias. Anda, anda tranquila. ¿Qué haces aquí? ¿Dónde está Anselmo? Victoria lo tiene de rehén. Quiere que yo le dé las acciones, las pruebas que tengo que le incriminan como asesina, todo lo que tengo a cambio de Anselmo. ¿Y qué vas a hacer? ¿Y qué puedo hacer? Tengo que ceder a lo que me pide. Tengo que entregarle todo a cambio de Anselmo. Tratar de que no lo mate antes. Pero lo que quiere es matarte a ti. Quiere acabar con todo, Rosa. Y no lo voy a permitir. Que acabe conmigo será suficiente. Todo va a salir como lo planeamos. Vas a ver. Nada puede fallar. Vas a ver, vas a ver. Mamá, yo no quiero que hagas nada por mí. Escúchame bien, hija. Pase lo que pase. Yo te quiero muchísimo. Eres mi vida, hija. Y todo esto, todo lo que estoy haciendo es por ti. No, no quiero que hagas nada por mí. No, amorcito. No quiero que llores. En este momento necesito una hija fuerte. No débil. Una hija fuerte para que acabe con todo de una vez por todas. Tú no puedes aceptarlo. Mi vida ya no tiene sentido, Rosa. ¿No te das cuenta? Mi hija me detesta. Y me va a odiar más si ve que van a matar a su padre por mi culpa. Te vas a sacrificar por él. O sea, yo lo perdí todo. No tengo nada que perder. Lo único que le daba sentido a mi vida era encontrarlas. Y todo fue distinto a lo que imaginé. Soledad. Yo soy un estorbo. No, no, no es cierto. Yo te quiero, te necesito. Por favor, perdóname lo que te dije. Ya, ya todo pasó. Perdóname, por favor. No tengo nada que perdonarte. Es que lo que te dije. No, no. Perdóname tú a mí. Yo no puedo meterme en su vida. Tratar de ocupar un lugar. Un lugar que ya tiene dueña. No lo hagas. Soy una egoísta, pero ya no más. No lo hagas, por favor. Ya no tengo cabida en tu vida ni en la de mi hija. No es cierto. Tal vez con esto, con lo que yo voy a hacer a la Cristina, me pueda perdonar. Y ver que no soy tan mala como ella cree, ¿verdad? Perdóname, no lo hagas. Cuídala mucho. No, no, mamá. Tú, tú has sido una gran madre. Recuérdalo siempre, ¿sí? No, 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 no. Tú, tú eres su mamá. No, no, tú eres su madre. Mira lo que has hecho de ella. Una gran mujer con moral, con principios, luchadora, lucha por lo que quiere. Tú eres una gran madre, Rosa. Tú lo has hecho mucho mejor que yo. Perdóname, por favor. Chao. 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 Prométeme que vas a terminar con lo que te pedí. Pero... Prométemelo. Te lo prometo, mamá. No te voy a defraudar. Va a ser como tú quieras. No, 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 no. Tengo que salir de aquí antes de que sea demasiado tarde. Tengo que salir de aquí antes de que sea demasiado tarde. No te voy a querer más que nada en el mundo, Edu. Tú has decidido ser el padre de mi hijo. ¿Quieres casarte conmigo?